A continuación, la doctora Fernanda Núñez Becerra, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, dictará la conferencia del género y del sexo, de los pingüinos y otras especies. Un fuerte aplauso para ella, por favor. El título era nada más para que no se fueran. Y como les decía, pido una disculpa porque después de María Alba, después de Guadalupe, después de Paulo, después de todos los que saben hablar sin leer, Aristarco, yo no soy de esas, tengo que leer, disculpen. Y el día de hoy voy a hablarles sobre sexo y género para seguir apuntalando mi intención de demostrar que los famosos dictados de género que Fray Bernardino de Sahagún dice rescatar de la memoria indígena de antes de la conquista, son más bien los que regían la vida de los pueblos occidentales de su propio tiempo. Mi problema es que hoy académicas feministas, sobre todo las arqueólogas o las etnohistoriadoras, mi problema es que hoy académicas feministas, sobre todo arqueólogas y etnohistoriadoras, entre las que no se encuentra Guadalupe Comazzi, pretenden cuestionar el androcentismo imperante en las prácticas, tanto sociales como académicas, imponen categorías occidentales a culturas no occidentales y después proyectan dichas categorías al pasado prehispánico y las esencializan declarándolas naturales. Sin querer aburrir a mis colegas queridos que me escuchan cada año, trataré de hacer un brevísimo resumen de las tesis aguntinas, o igual me las salto, ¿verdad?, para el público que nos acompaña y que nunca ha participado en nuestro seminario. Bueno, en el artículo que está a punto de salir en el Armatán, ahí intenté demostrar puntualmente todas esas consignas morales con las que, según Sagún, los padres y madres prehispánicos sermoneaban a sus hijos. Me apoyé, por supuesto, en las investigaciones, sobre todo de Miguel II y después de otros compañeros del seminario, y entonces sí pude afirmar que el fraile lo que pretende más bien es demostrar que los prehispánicos eran ya unos protocristianos en ciernes y que si en tiempos de la conquista algunos habían olvidado esa sabiduría precristiana de sus antepasados, pues la historia general de las cosas de la Nueva España tenía la finalidad de recordárselos y de facilitar así su cristianización. Bueno, ese verdadero monumento memorial, convertido en una suerte de Biblia, es hoy uno de los pilares de este nacionalismo mexicano del que hemos hablado toda esta mañana, a través de la conocida visión de los vencidos. Les resumo rapidísimo, según Sagún afirma ahí, en poquísimas palabras, que los indígenas sabían que a este mundo sólo se venía a sufrir, que esta tierra estaba llena de dolor, que el placer era malísimo, que la ocupación de las mujeres prehispánicas era el hogar, que tenían que mantener limpio, que debían casarse vírgenes, que debían de ser obviamente fieles y obedecer a sus padres, tener muchos hijos, aunque de repente no olvida mencionar que también la otra cara de la moneda, que también había mujeres bien malas, como las prostitutas, había otras más malas aún, como las hermafroditas, que también se practicaba el pecado nefando, que había multitud de sodomitas y de otros transvestidos, pero que para todos esos depravados y desviados había castigos tremendos, aunque esos pueblos no conocieran aún los fundamentos del catolicismo con su rechazo absoluto al cuerpo, y ya no se diga el placer, ni a su brazo armado la Santa Inquisición. Como decimos todos en el seminario, bueno, a 500 años de ese sangriento evento, es tiempo ya de cuestionar esa aburrida doxa. Según nuestra colega traductóloga, se acuerdan de Gerta Payas, un nudo importantísimo a desatar es el de la traducción y de la interpretación de esas fuentes primeras que sostendrían la supuesta historia y memoria prehispánica. Su magistral libro nos recuerda que esa obra pionera, la de Zagún, por ejemplo, fue supuestamente traducida al español de una lengua oral cuyas claves de desciframiento, dice ella, se han perdido por completo. Sin embargo, esos primeros textos, retranscritos en el náhuatl alfabético, el que se llama el náhuatl clásico, adquirieron en el siglo XX este carácter de canónico y como tal han sido atrapados en una sola y en una única interpretación, obviamente la de Garibay y León Portilla. Y están tan ligados al nacionalismo mexicano que todo aquel que pretenda cuestionarlo o ir en contra, simple y sencillamente, como dice María Alba, es censurado. Y ya vimos lo que le pasó a Horst y lo que les ha pasado a muchos miembros de aquí del seminario cuando salen a exponer sus ideas. Para ponerle un poco de sal y pimiento a este encuentro, yo creí que me iba a poner, Rosina, la última y que iban a estar todos dormidos, quiero resaltar el problema entonces de la traducción y de la interpretación de datos hablándoles de sexo y de género. Y empiezo con la biología porque también ahí la historia nos ha jugado sucio. Todos los de mi generación crecimos oyendo burlas constantes, si no es que condenas horribles, al mundo homosexual. Los padres, la escuela, hacían lo indecible para que los hombrecitos no parecieran maricones. Todavía no se inventaba la palabra gay y de las lesbianas, por supuesto, ni se hablaba. Para demostrarnos lo antinatural de semejantes comportamientos tenidos como graves pecados, ahí estaba el mundo animal para convencernos de que lo natural eran las parejas de machos y hembras y se nos repetía la cantaleta de que sólo entre algunas rarísimas especies animales había homosexualidad. Bueno, pues acabo de leer un artículo en el que el acuario de Sidney reporta el hermoso caso de dos pingüinos machos unidos en una sólida pareja sexual y afectiva, dice el artículo, que empollaron durante 28 días sentándose por turnos el huevo que una descuidada pareja de pingüinos heterosexuales había abandonado. Cuando el huevo por fin eclosionó, ambos padres mostraron su emoción cantándole al polluelo, como suelen hacer los pingüinos, en su hábitat natural y cuando reportan este caso le estaban enseñando a nadar. El artículo afirma que los pingüinos suelen tener relaciones homosexuales, incluso de por vida, y nidificar, aunque no haya huevo, y que fue ese comportamiento el que animó a los biólogos del acuario a darles en adopción el huevo que aquella pareja de pingüinos heterosexuales tan irresponsable habían abandonado. Estas y otras prácticas sexuales no procreativas observadas en el Polo Sur en la expedición de Scott en 1910 por los primeros naturalistas que estudiaron a los pingüinos, escandalizaron tanto al oficial médico al cargo que se sintió impelido a esconderlo en sus informes, describiéndolas muy escuetamente y en griego, para al final extraerlas por completa de su informe oficial. Bueno, resulta que los científicos contemporáneos señalan que en prácticamente todas las especies animales se dan comportamientos homosexuales y que los que no los tienen es porque no practican el sexo, como los erizos de mar. No es broma, así decía el artículo. Las relaciones sexuales entre jirafas machos, por ejemplo, se producen en nueve de cada diez parejas de jirafa. Bueno, de esta pequeña anécdota pasó a otra y esta vez es la de la aparición de una nueva app para el ligue. Los estudiosos del tema dicen que actualmente esta es la principal manera de conocer a alguien. Al parecer, las afroamericanas, por ejemplo, no tenían éxito en Tinder, todos conocen Tinder, ¿no?, y crearon su propia app. Lo mismo hicieron las lesbianas, los judíos, los latinos y un largo listado formado por 50 millones de americanos que están inscritos en alguna de estas aplicaciones. Hoy, esa que les decía yo, que se llama OK Cupid, OK Cupido, que tiene más de cinco millones de usuarios, permite elegir, fíjense, para centrar bien el objetivo, entre doce identidades de género. Entonces, es esa proliferación de géneros, de sexualidades y de inéditas formas que adquiere el moderno poliamor, la que asusta tanto a los recalcitrantes conservadores que desgraciadamente proliferan ahora en la era Trump y en la era Bolsonaro. Todos los movimientos de derecha le echan la culpa al feminismo y a la perniciosa ideología de género por el estado de cosas actual. Agomía, entonces, aquí una de las metas del feminismo, la de hacer explícita la naturaleza encarnada del género, tratando de mostrarles con ejemplos de otras latitudes, que las diferencias entre hombres y mujeres se localizan sobre todo en las prácticas sociales y no tan solo en los hechos biológicos, lo que nos anima a seguir profundizando en esa ideología genérica que se impone a los pueblos colonizados después de la conquista con el lenguaje y su traducción y después se convirtió en memoria de añejas tradiciones. La etnología de pueblos no occidentales puede darnos muchas pistas para repensar, comparar y sobre todo cuestionar ese pasado prehispánico que los misioneros dicen que trataron de rescatar y que nosotros seguimos sin entender como para qué querrían eso si al mismo tiempo quemaban y destruían todas las idolatrías y todos los vestigios de esas culturas que querían a toda costa cristianizar. Recordemos que en oposición al angelismo asexuado que la tradición cristiana le otorgaba al modelo de vida religiosa la sexualidad indígena fue considerada desde comienzos de la conquista como dominada por perversiones diabólicas. Vasco Núñez de Balboa ustedes saben y sus tropas describen con estupor a muchos hombres trasvestidos entre los indios que iban encontrando. Persuadidos de que se trataba de sodomitas les lanzaban a sus perros mastines entrenados para la guerra para que los devoraran. Otros conquistadores los hacían desvestir para ver si se trataba de hermafroditas reales y desde su llegada a estas tierras el soldado Cortés sólo podía ver al igual que la mayoría de sus contemporáneos en esas inadecuaciones aparentes entre el sexo biológico y el sexo social pecado nefando diseminado por todas partes. Ya en una de sus primeras cartas le escribe a los reyes hemos sabido y sido informados de cierto que todos estos de aquí son sodomitas y usan aquel abominable pecado. También desde el siglo XVI los azorados ojos occidentales describían a los bardaches esos hombres-mujer en cada pueblo que iban encontrando a lo largo de todas las Américas desde arriba hasta abajo. Pero el cristianismo fue el ente a través del cual esas diabólicas prácticas sexuales y culturales fueron leídas y retransmitidas. Aún a finales del siglo XIX la lectura que los primeros antropólogos hicieron sobre la sexualidad indígena siguió siendo moralista ya que el evolucionismo fue el paradigma dominante y la sexualidad un signo de la barbarie y de la depravación. Los pueblos no modernos vivirían así en un estado de promiscuidad primitiva y sus comportamientos sexuales eran la prueba de su retraso cultural. La naciente antropología física racista no hace más que confirmarlo. No dejaré de agradecer aquí a nuestro compañero Pepe Pantoja que me mandara en PDF el libro que se llama La invención de las mujeres una perspectiva africana sobre los discursos occidentales de género de la socióloga feminista nigeriana su nombre es un poco difícil Oye Wimi que me ha permitido afilar mejor mis armas para cuestionar de manera mucho más profunda los a priori historiográficos que damos por sentados cuando escribimos historia o antropología de las mujeres prehispánicas así como les decía yo para repensar categorías conceptuales como específicamente occidentales como lo son el patriarcado o el mismo género Oye Wimi nos expone las condiciones que permitieron que se exportaran ella dice transfirieran más bien esas categorías conceptuales occidentales a su propia cultura yoruba que tenía una lógica completamente diferente afirma entonces que si el género es una construcción social es por lo tanto un fenómeno histórico y cultural lo que vuelve muy factible que en algunas sociedades la construcción de género jamás llegara a suceder no puede asumirse desde una perspectiva multicultural nos dice ella que la organización social de una cultura sea universal o que las interpretaciones de la experiencia de una cultura puedan aplicarse a otra y su libro demuestra puntualmente cómo y por qué se implantó la categoría occidental de género en la sociedad yoruba del sureste de Nigeria que fue colonizada muy tardíamente por los ingleses fíjense de 1862 a 1960 o sea que su prehispánico su precolonial es muy reciente el género dice ella se constituyó en una categoría fundamental en la investigación sobre yoruba a partir de que los primeros misioneros y viajeros occidentales tradujeron la efervescente historia oral de esos pueblos para fijarlo en el idioma inglés y en un relato unívoco que muy pronto se convirtió en la historia de los antiguos yoruba esto ha tenido muy perversas consecuencias la mayoría de los investigadores incluso los propios africanos presuponen que muchas de las costumbres con las que se enfrentan en la actualidad están enraizadas en tradiciones antiguas cuando fueron creaciones coloniales que los propios colonizados tuvieron que adoptar para poderse desenvolver en esa nueva sociedad y es que el género está en la mirada de quien observa por ello el proceso de visibilizar el género es también el proceso de su propia creación en yoruba antes de la colonización europea fíjense el cuerpo no era la base de los roles sociales ni de las inclusiones o de las exclusiones sociales no era el fundamento de la identidad ni del pensamiento social a diferencia de occidente donde la lógica cultural de las categorías sociales está basada en una ideología del determinismo biológico es decir la biología es la base para la organización del mundo social la categoría social mujer está elaborada en relación y en oposición a la categoría de hombre es la presencia o la ausencia de ciertos órganos como el pene como el tamaño del cerebro o como el color de la piel la que determina lo que pueden o no pueden hacer las mujeres por eso no votan no estudian o no trabajan sin embargo en la sociedad yoruba el cuerpo no era la base de la jerarquía la posición social de hombres y mujeres no dependía de sus distinciones anatómicas si bien la sociedad estaba organizada jerárquicamente había desde esclavos hasta gobernantes el rango y la posición de las personas dependía más dependía sobre todo de su señoridad es decir de su edad a la entrada al clan o al linaje y su identidad por lo tanto era situacional y asimismo su posición social cambiaba todo el tiempo con su edad recordemos que el lenguaje es el que vehicula el sentido del mundo de un pueblo en una sociedad como la nuestra donde el género es un principio básico de organización ya ya me tengo que callar bueno las distinciones sexuales se reflejan en el lenguaje pero en yoruba no había no había palabra para decir esposo o esposa hermano o hermana fíjense y los misioneros tuvieron que inventar esos términos faltantes al inglés en ese nuevo modelo entonces el género se volvió omnipresente el macho la norma y la hembra la excepción pues el poder como todos ustedes saben se cree inherente a la masculinidad así fueron traducidas todas las instituciones y todas las prácticas sociales específicas como la poligamia que era la forma de su organización social como aquí hasta la colonización que los obligó a escoger a una sola mujer y a esos hijos mantando a los otros a la bastardía y a la ilegalidad así por ejemplo todos todos los descendientes de un ancestro común que sí podían haber sido descendientes de una mujer ya no se vieron después nunca hubo una sola cabeza familiar ahí en Yoruba ya que el poder se localizaba en muchos sitios y estaba ligado a múltiples y cambiantes identidades la diferencia entre ellos no era el género sino la manera en que se incorporaban a su propio linaje si por nacimiento o por matrimonio el contrato matrimonial también era de naturaleza colectiva en general las ancianas madres ocupaban una posición de autoridad y ninguna decisión importante podía tomarse sin su participación individual y grupal eran ellas las guardianas de la memoria del linaje un rol importantísimo en una sociedad basada en la oralidad y cuando no hubo equivalentes lingüísticos para la lógica occidental simplemente se inventaron y se dejaron de lado categorías socioculturales vistas como irrelevantes cuando eran tan importantes en la realidad autóctona yoruba como por ejemplo quién nacía bajo la luna llena o la importancia que adquiría el segundo retoño de la segunda esposa sin hablar de cómo el poder y la autoridad se convirtieron en prerrogativas exclusivamente masculinas cuando antes nunca lo habían sido así al injertar entonces el género en la historia y la cultura yoruba se despojó a las mujeres de todo el poder que una vez tuvieron y al parecer eso fue lo que sucedió en estas tierras ya se me acabó el tiempo me faltó aún hablarles sobre el enorme trabajo de revisión crítica que la etnología contemporánea que Guadalupe me aconsejó leer y que lo hice con mucho detenimiento pero ya no me da tiempo porque están cuestionando todos los textos canónicos de los misioneros y de los antropólogos norteamericanos que llegaron a ver a esos primeros indígenas porque ellos también reprobaban todas aquellas prácticas que no entendían ya que la sexualidad entre los amerindios fue algo muy evidente y nunca estuvo separado ni disociado del resto de la vida social formaba parte de la vida social ¿por qué entonces el padre Sagún insistirá tanto en remachar el pecado el recato la virginidad y la sumisión de las prehispánicas? ¿por qué a nuestra historia mexicana no le interesa desmontar esos añejos a priori? gracias por su atención ¿alguien desea realizar sí? gracias bueno una cosa corta para tu colección en coreano está más importante la edad de niños que su sexo entonces pongan primero como tus yorubas pongan primero la edad y después lo todo gracias ¿alguien más? bueno muchas gracias por la conferencia creo que quedó de manera súper oportuna y más por la fecha de hecho nada más tengo una pregunta respecto a su trabajo ¿dónde lo podemos encontrar completo? porque creo que faltaron muchos puntos a abordar y en serio me gustaría leerlo aquí la doctora Rosina ya nos prometió la publicación y que próximamente y el libro del Armatán ya está a punto de salir con reflexiones de todos nosotros parece ser que ya meo ¿verdad? ah va a salir en francés ah ok tengo muchos trabajos después si quieres si me haría muy feliz muchas gracias es muy interesante tu trabajo quisiera saber para el estudio de la de los yoruba ¿cuáles fueron las fuentes? me imagino que orales ¿verdad? que fuentes orales de la doctora yoruba es una socióloga que ahora vive en Estados Unidos en Nueva York que ha ganado un chorro de premios porque su trabajo fue desmontar es un poco es lo que hacemos nosotros en repensar la conquista o sea irse a esas fuentes primarias repensarlas de otra manera y ella como forma parte de un linaje y como les digo la colonización no es tan antigua todavía pudo con la propia lengua yoruba que miles de palabras sobre todo las de género están en inglés porque no había palabra para explicarla no hay género en el lenguaje pudo hacer toda su reflexión su libro es buenísimo y se puede bajar en PDF gracias y bueno una pregunta base bueno es muy difícil estudiar este tipo de temas porque no se muestran en las fuentes documentales tan explícitamente es difícil pues pero no imposible sin embargo yo también observo que la sexualidad está también en todas las culturas muy vinculada a la violencia no solamente al placer y a la a la estratificación social de qué manera se podrá saber si la sexualidad de las culturas prehispánicas no estaba vinculada a la violencia o sea si la mujer no sufría violencia también a través de la sexualidad y más que está como muy a dojo en estos tiempos que estamos como que son nuestras miradas de ahorita y nuestras angustias las que nos llevan hacia atrás y a preguntarnos qué pudo haber pasado así ah perdón este yo siento que la violencia está muy unida con la historia de Occidente y que al desmontar también esta formación cómo se llama el libro que leíamos sobre la violencia aquí tan importante o sea cómo es una cultura de la violencia y cómo no debemos de llevar estas categorías a leer otras culturas como la prehispánica pero si la prehispánica está tan mediada que es de lo que hemos hablado desde las 10 de la mañana aquí pues qué difícil va a ser verla sin esos lentes y poder interpretar que hasta la arqueología va a buscar a los restos arqueológicos con los lentes del sagún o de entonces tenemos un trabajo difícil pero no imposible y si pudo oye Wimi hacerlo yo creo que nosotros también el reto es hacernos las buenas preguntas creo yo un punto sobre esto son en Perú y hay una ah sí perdón allá hay una serie de representaciones de los la cultura mohina ¿no? mohina mohica ese es mexica bueno sobre su cultura y ve claramente hay centenas es como el camasutra ahí si no los quemaron y tú ves realmente y con una sonrisa no se ve violencia se ve anuencia un ojo de frío de la altura y señor señor hay de todo señores también con señor esos son más escondidos porque no se presenta al público pero realmente hay que decir si hay violencia será un caso no podemos dudar de esta asimilación violencia sexualidad o si no violencia sexualidad porque si le dan duro muy muy duro se ve es impresionante este lo puede encontrar en internet en la comodidad toda esta esta como vasijita ahí es el museo el arco de Lima ¿no? es es extraordinario lo puedo decir fue violencia también los mexicanos el problema que los describimos los mexicanos como hiperviolentes como los reyes como los nazis ¿no? inclusive hay un señor que habla que los mexicanos eran nazis opuestos a los tortecas que eran pacifistas pero es eso en construcción posterior Moshe Moshe la cultura Moshe es realmente tan tan extraordinario se invita realmente a leer no es pornografía es vamos muy bien bueno hacemos entrega de su constancia a la doctora Fernanda Núñez Becerra por dictar del género y del sexo de los pingüinos y otras especies en la sexta edición de la Feria de las Humanidades y de las Ciencias Sociales muchísimas gracias doctora a ti aplausos Gracias.